dando la infancia contra de reveros arriba mira de lovinas deportivas y capturamos y liberamos mi gente buen día mire aquí andamos de regreso después de dar ausente es un güero de los jugos pues aquí tenía muchas ganas de grabar un vídeo que son ahora igual como siempre miren acompañándome aquí mi amigo y así es mostrando un poco aquí más de lo que son ahora no conocíamos andamos aquí en la señorón que trae conmigo oscar un placer y bienvenido son ahora viejo extrañado por estos lados saludos gente son ahora norte presente donde andamos carlos aquí es compañero de la escuela y de colonia aquí así que bueno miren aquí lo invitamos aquí a carlos de rato quería grabar un vídeo salieron un vídeo con nosotros pues aquí es por por fin no es que nos tocó descansar también así es aprovechando bueno gente acompáñenos vamos a subir lo que es la presa esta puerta es para que no entre el ganado es un método de los ranchos como centrarme es un método muy antiguo bueno mi gente este es el vertedor que chulada mi gente que andamos de regreso lo que son ahora me gustó compartir otro vídeo más con ustedes de aquí de sonora vamos a subir por aquí por las piedras el caminito aquí entran carros bueno gente lo mostrar porque la presa miren nomás el nombre de esta presa es rodolfo félix valdés rodolfo félix valdés y fue construida en 1991 en el 91 se construyó para poder controlar pues el agua que le cae a la presa hermosillo y así evitar posibles inundaciones futuras lo que sirve una persona ya que anda pescando mire interesante bueno vamos a seguir un poco el recorrido mostrándoles un poco más esta presa ayer de mi amigo jr miren le prometí que no vamos a caminar pero discúlpenme disculpen una disculpa me mentiste mi oscar me dijo ahí vamos a dejar el carro y vamos a caminar así alrededor 50 metros alrededor del carro ya tenemos una hora y media caminando mi gente como unos 5 kilómetros yo creo que vale la pena está muy bonito lugar así que gracias por traerme con tus mentiras y tus engaños es la única forma dice entonces andamos en el vertedor arriba caminando todavía andamos en el vertedor pues el toño como si nada no le gusta mucho caminar el toño una terapia una terapia ahí se avienta todas las calles de hermosillo ahí andamos caminando junto con estos canales hermanos y andamos vamos a ver qué encontramos más adelante toño así es y pues ahorita quiero bueno vamos a ver si nos bañamos en el río mínimo tocar el agua no me mando los pantalones otra terapia no mi gente síganos acompañando aquí bueno mi gente miren aquí está la placa confirmando el nombre de la presa es el molinito la conocemos pero su nombre en realidad es ingeniero rodolfo félix valdés el reconocimiento dice el pueblo de sonora está mi gente miren la placa está la presa allá al fondo vemos lo que es el vertedor allá venimos y pues ahí está mira no podemos entrar con carros es una zona federal vamos a bajar ahí y bajando llamamos nuestros compañeros que cercanos un poquito al agua con mucho cuidado mucha precaución porque el agua mansa es la más peligrosa no me gente miren vamos bajando vamos a bajando el toñito vamos a bajando el toñito el toñoclip vamos a ver qué qué más podemos observar hay gente pues aquí están salando el agua bueno miren bueno miren vamos a la agua aquí está la tilapia miren a ver si los pueden observar ahí aquí está la tilapia aquí está la tilapia de todo en la presa aquí está la caja gente pues miren aquí andamos en la presa aquí está Carlos mira mucho gusto mucho gusto aquí estamos conociendo que te pareció Carlos muy amable muy suave aquí el paseo mira no quería venir disfrutando la clima ya ves mira no quería venir aquí andamos aquí saludando gracias nos encontramos aquí con JR mira a ver si es cierto bueno a ver quién hace más ahorita va ganando JR vamos a ver si a ver échele Toño de aquí les voy a contar acordarse de la infancia 1 2 3 no trae nada Toño ya me di cuenta no no a ver aquí mira el zurdo 1 2 2 no más recordando la infancia a ver vamos arriba mira ese si fue extrae desde un principio le pegó las rodillas al cacha lo clavé mucho a ver el Toño a ver en cada 4 gana 2 a ver Toño definitivamente JR es el que viene más preparado yo creo que ensayo para hacer esto ahi era Toño a ver estaba joven era hasta allá ahí quedó la otra este que es acá más cerquita ahí se ve el Oscar ahí le va varios botidos pero cerquita recordando las infancias viene la revancha después está en la red hagan esto esto oye zumba no sé si se captará la cámara pero zumba cuando tira el CTR venga la apache ya vámonos hay 30 pescados a ver si ¿como se llama usted? Martín Siten Martín Siten mira gente de aquí viene de anda haciendo la pesca deportiva no? si pesca de lovina deportiva si capturamos y liberamos por eso a gusto si nos está diciendo que si hay suficiente población de lovina si si hay bastante pero pues para que siga habiendo pues por eso la liberamos no nos quedamos con nada ¿está bien? es pesca deportiva si si 100% la lovina se puede sacar aquí la lovina lo que hay si si lo que hay aquí es lovina, tilapia, una que otras carpas que andan ahí pero nosotros la deportiva es realmente la lovina puro lovina pues este como señuelo tipo de plástico pues todo de plástico así como recuerda como goritas así no? claro diferentes tipos de de señuelos este tipo este tipo así no? todos estos son diferentes lo ponemos dentro del anzuelo ya con esos se van con el viaje de las si ¿cuánto tiempo le dedican a la pesca esta? ¿cuánto fue? pues tratamos de que pues cada semana cada 15 días ojalá ojalá podíamos todos los días pero hay que ¿cuánto tiempo duran ahí? aquí pues como unas 3 o 4 horas ahorita que está la la esta ¿cómo se llama? el sol fuerte no? ajá pero si en un día ya sin calor si puedes estar de las 6 a 7 de la mañana hasta 1, 2, 3 de la tarde bueno gente aquí subiendo mira aquí haciendo deporte haciendo deporte a las 12 10 del mediodía que extremo somos ¿no? así somos en Sonora mis amigos nos gusta nos gusta solearnos tomar baños de sol ¿cuántos graditos? unos 35 grados mínimo yo creo que unos 35 si está y no es tanto el calor es el sol que Wh Candy directo si en las sombrías es más agradable no? a lo mejor 30 grados pero en el sol si se siente mucho sensación térmica no? y luego como ya le había dicho mis amigos mire tengo mucho que me proteja jajajajaj luego se me quema el coco se van a encandilar Cotarra se van a encandilar te van a encandilar la gorra que va Toño mira como anda? bien bien salió muy bien todo a gusto la rutina para tirar el paseo ya vamos a tomar la sombrita ya llegando lo que es el río río sonora venimos bajando lo que es la presa vamos al río vamos a tomar un pequeño descanso para seguir nuestro camino a nuestras casas muchas gracias ahí por por vernos espero les guste el vídeo ya van los compañeros adelante gente pues aquí es el paseo del molinito el molino de camus pueblo molino de camus vamos a ver lo que es el río gracias familiar mira gente pues miren que andamos en el río río sonora en la parte de allá al final está está lleno de visitas no bañándose la gente bueno mi gente pues nos despedimos aquí andamos en el río que es el río sonora pues ahorita venimos acompañados como ya vieron en el vídeo de mi amigo jr sonora norte coño clip y mi compañero y compañero de la escuela carlos a ver qué les pareció miren nomás aquí andamos ojito no una chulada oscar una chulada creo que la pasamos bien pero mis amigos que ustedes también les guste les guste ese videito y por ahí también bueno tenemos acá en nuestros canales nuestra versión de lo que fue este recorrido oscar muchísimas gracias gracias a usted por acompañarnos esperemos que sea uno de muchos vídeos gente ahí que nos acompañe nuestro amigo jr aquí que no tenemos el gusto bueno sino el gusto con allá con caminando sonora que le mando un saludo ahí a mis amigos caminando sonora pero vamos allá con el ternito del pollo las cascabeles así es pues miren aquí también anda toño que pues ya lo conocen muchos vídeos toño el último fue en corashi vamos a un baño ahí ¿qué te pareció toño? está muy suave la caminadita ya sobre todo la presa ya no pero si está haciendo un poquito calor y si nos resentimos pero aquí está muy suave aquí en este paseo del molino del camón muy recomendable muchas gracias por salir bueno gracias a usted por acompañarnos dueño ya sabe aquí miranda carlos ¿qué le pareció? un gusto saludando aquí buenas tardes aquí recomendándole el canal de mi compañero aquí Oscar Encinas Viviendo Sonora DJR Sonora Norte y Toño Clip amigazo primera vez aquí muy amable aquí la convivencia el recorrido y el primero de muchos con el favor de ellos quedó pendiente mi Oscar una botana ¿no? para la próxima ah no si muy importante porque vinimos austero mi gente un litro de agua y con eso me quiso traer loca y sin caminar ahí va a caminar no íbamos a caminar íbamos a caminar ahí está la falla pero bueno para la próxima para la próxima gente vamos a hacer una botanita una carnita unas aguachiles ¿qué le parece? mínimo mínimo lo mejor ¿quién dijo miedo? bueno nos vemos gente ahí esperemos su comentario ¿qué le parece? no no no